Bueno, y esta tarde se registró un incendio en el séptimo piso de un edificio ubicado en la cuadra 3 del Quirón Camanán, en el centro de Lima. Fueron ocho unidades del cuerpo de bomberos que atendieron esta emergencia y lograron controlarla. A través del rotafono de RFP Noticias reportaron que los bomberos tenían dificultades para sofocar las llamas porque sus mangueras estaban rotas y necesitaban una escalera telescópica. Aún se desconocen las causas del incendio, todavía son materia de investigación. Todos los enseres del mismo han sido totalmente consumidos por el fuego. Hay que felicitar la labor del cuerpo de bomberos que ha podido confinar el fuego de manera oportuna evitando que este se complique y de alguna manera se propague a los departamentos aledaños lo que se presume es que puede haber quedado algo que haya recalentado y de alguna manera haya sido la consecuencia de este incendio. Han dejado al momento que se han retirado de las oficinas algo que ha comprometido, de repente ha hecho cortocircuito, eso es materia de investigación por parte de la Policía Nacional.